Dicen que de las peores crisis, crisis nacen las grandes soluciones. No, ya esto no está para maquillaje, ya esto no está para curita, ni parchito, ni alambrito, amarra por aquí. Ya eso está para el piso completamente del sistema comunista y levantar un sistema, un estado de derechos, no de los derechos del Estado. Estamos en la parte de Cuba y, bueno, tenemos un video de los apagones que tenía hablando, míralo aquí. Crisis electroenergética en la isla y los cubanos están viviendo noches y días infernales. En estos momentos, casi el 90% se encuentra afectado en cuanto a ocurrir eléctrico. Estos apagones son solo un elemento más en la larguísima lista de fracasos de la dictadura cubana. Moreno Sánchez se une a los miles de cubanos que cuestionan nuevamente a la Unión Eléctrica, que en su página en Facebook compartió un post y un video promocional de un tema político que enfurecieron a los usuarios que bombardearon el sitio reclamando por las fallas del servicio. Usuarios en distintas provincias unieron sus voces en esta queja por una repetida e interminable crisis que los golpea. A esa afirmación de 10 canales solamente le toca la carcajada, ja, ja, ja. Eso lo estamos escuchando hace cuatro o cinco años atrás. Y mientras siga tomando este gobierno las determinaciones y las decisiones equívocas, no va a haber solución. Los usuarios reportan más de 10 horas sin electricidad y la compañía pide calma y paciencia mientras anunciaba sucesivos trabajos de los linieros en las distintas zonas afectadas. Los vecinos se desesperan. Lo peor del caso es que no hay una programación para realizar los apagones de tal hora a tal hora. Ellos quitan y ponen a su antojo. Pero aquí se está viviendo un promedio de siete, ocho horas sin servicio electrico. Las crisis se evidencian en las acciones gubernamentales y los problemas derivados de fallidas tomas de decisiones y en este caso en particular las relacionadas con la logística del combustible y su manejo que aumentan el déficit de la capacidad de generación en Cuba. Las promesas del régimen ya no son creídas por un pueblo que teme lo peor. Así dijeron con el problema de la alimentación, así han dicho con el problema de la medicina, así han dicho con el problema de los hospitales, así han dicho con la basura que está comiendo este país en cine, cine, esto es mostornoso, asqueroso. Así lo han dicho. Todo tiene solución, se va a ir solucionando, se va a ir solucionando. Y lo que se va a presentar el problema y realmente lo que me da es terror al escuchar esta afirmación. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias. Se le puede sacar algo bueno. Usted dirá, ¿qué se le puede sacar bueno a como está Cuba en este momento? El hambre, la miseria, los apagones, el cansancio que tienen las personas. Bueno, a lo mejor de ahí nace la libertad. Dicen que de las peores crisis nacen las grandes soluciones. Ya esto no está para maquillaje, ya esto no está para curita, ni parchito, ni alambrito, amarra por aquí, ya eso está para el piso completamente del sistema comunista y levantar un sistema, un estado de derechos, no de los derechos del estado. Estado de derecho. Y yo creo que ha llegado el momento. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿A qué se va a esperar y hasta dónde? Mira, ya los que no esperaron más fueron estos vecinos de una zona del cerro que al pasar tantos y tantos días sin que recogieran la basura, que se ha convertido en un foco de infecciones para los niños, para los viejos, para todo el mundo allí. Bueno, pues decidieron prenderle fuego en la calle. Si no la recogen, le prendemos fuego. Míralo aquí. Miren, para que vean que ya la gente se obstinaron en Cuba. Están dándole candela a la basura en el medio de las calles porque no vienen a recoger la basura, miren. Miren eso. Esto es en Castillo, aquí en Atare, en el cerro. Miren el bombero que vino a apagar la basura porque la gente es tan obstinado ya que no recogen la basura en las calles y son micro vertederos en todas las esquinas, miren. Para que vean. Descarga los bomberos. Ven, ven para allá. Son micro vertederos. Y la gente es tan obstinado ya o menos. En medio de la calle. Bueno, pues si están obstinados, es el momento. Es el momento. Hay un video que nos envían de la calle Obispo durante la noche. Una calle que estoy seguro que en una Cuba Libre va a ser un rebullizo de vida. De fiesta, de jóvenes caminando, de bares, de cantinas, de restaurantes. Y que hoy es tristeza y desolación. Vamos a ver. Hoy, 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 hoy. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ahí tenemos, le voy a contar lo que me pasa cuando veo los videos de estas calles y todas las cosas, a lo mejor a usted le pasa también, yo tengo dos déjà vu con los que tengo pesadillas, que me levanto sudado, asustado, asustado, te los voy a contar ahora.